Amigo, colega, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un excelente día. El día de hoy vamos a hablar de la terminología de temperatura. No olvides seguirnos, darle like y comencemos a hablar de ello. Primero tenemos a la hipotermia. Y la hipotermia va a ser un término que nos va a hacer referencia a la temperatura corporal peligrosamente baja. Dentro del rango esperado de nuestra especie, perro, gato, caballo o persona, esta va a estar disminuida y a veces puede llegar a temperaturas bajas peligrosas. ¿De acuerdo? Luego tenemos a febril. Y a febril va a significar que no tiene fiebre. O sea, sé que este término va a ser como la temperatura normal. ¿Sí? Que no hay nada, nada de presencia ahí. Luego tenemos a la fiebre. Y la fiebre va a ser un aumento de temperatura, un aumento temporal en la temperatura del cuerpo en respuesta a alguna enfermedad o padecimiento. Ya sabemos que el cuerpo para combatir los patógenos que puedan llegar a ingresar a este necesita aumentar la temperatura para que no se empiece a producir. Entonces cuando hay algún patógeno, una bacteria, hongo o lo que sea, va a haber fiebre. ¿Sí? En las enfermedades. Y luego por último tenemos a la hipertermia. Y la hipertermia va a ser la temperatura corporal aumentada a niveles peligrosos. Entonces aquí hay que trabajar rapidísimo en controlar esto porque esto puede llegar a ser peligroso. Así que si tienes alguna duda con la terminología de temperatura, no olvides escribirlo en los comentarios y ya te la sabes. Sin nada más que decir, nos vemos hasta el próximo video. Chau, chau.